Vamos a cantar un lindo tema que dice Dios te bendiga a donde tú vayas, ¿sabe? Dios te bendiga a donde vayas Dios te bendiga a donde vayas Hoy a donde ya no habrá más viviendo Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor Ven y mírale a Cristo, de que el mundo ya, donde ya no habrá más viviendo Ven y mírale a Cristo, de que el mundo ya, donde ya no habrá más viviendo Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor Dios te bendiga, no te vayas, se te espera con gracias de amor El misterio evangelístico, John y mi infante Que se retira a donde tú vayas Él te espera con ansias de amor El misterio evangelístico, John y mi infante Si usted bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Si usted bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Ven y mirale a Cristo en el Cristo Yo donde ya no hablo más Si usted bendiga a donde vayas Si usted bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Si usted bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Ven y mirale a Cristo en el Cristo Yo donde ya no habrá más Sufrimiento Ven y mirale a Cristo en el Cristo Yo donde ya no habrá más Sufrimiento Ya no habrá más sufrimiento Ven y mirale a Cristo en el Cristo Yo donde ya no habrá más Sufrimiento Dígale a Cristo en el Cristo Yo donde ya no habrá más Sufrimiento Dios te bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Dios te bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Que bueno es saber Que bueno es saber a donde vayas Hacertele a donde vayas Hacertele a Cristo Dónde vayas Él te espera con ansias de amor Que bueno es saber a donde vayas Hacertele a Cristo Dónde vayas Hacertele a Cristo Dónde vayas ¡Adiós! ¡Gracias!